Viernes, 18 horas. El carbonero de Fossati tropezó, pero sigue en lo más alto de la tabla de posiciones. Dentro de todo, bueno, sumamos un punto. No es para verlo como una tragedia, ni mucho menos. La Iaza recuperó la confianza. Fue difícil, complicado, pero la verdad que este empate nos da un poco más de ánimo y hemos mejorado mucho la imagen. Y pisa el centenario con ganas de llevarse los tres puntos a su casa. Torneo Apertura, Peñarol Sudamérica. Viernes, 18 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.